Río Joven es un grupo de jóvenes que en esa época decembrina decidieron adelantar una campaña para recolectar regalos que serán entregados a los niños del sector de Campo Galán. Regalando Sonrisas es una iniciativa que surge en gran parte del colectivo Río Joven, quisimos desarrollar este proyecto haciendo visible la sonrisa de esos niños que quizás en estas épocas muy pocos los tenemos en cuenta y son los niños de la vereda Campo Galán. 300 regalos es la meta que tienen este grupo de jóvenes, así que están invitando a todos los barranqueños y en especial a los empresarios para que se puedan vincular con esta campaña. La intención de nosotros y con la ayuda de todos los barranqueños que se sumen a esta causa es llevar un detalle, un presente en esta Navidad a estos chiquitos, son alrededor de 300 regalos y esperamos contar con el apoyo de empresarios, los emprendedores y la comunidad en general que se vinculen y digan también estamos aportando a esa felicidad de los niños en esta época especial como lo es la Navidad. Aún tiene tiempo de esta semana, de pronto si hoy no alcanzan a asistir, comunicarse con nosotros a qué números, al 320-432-8769 o a través de nuestras redes sociales nos pueden ubicar como Río Joven. Regala una sonrisa en esta Navidad y únete a la campaña social de Río Joven.